Los retos en transformación digital y de tecnología que enfrenta el mundo, por cuenta del entorno cada vez más dinámico y complejo, llevaron a Colombia a dirigir sus esfuerzos por la custodia del ciberespacio y la protección integral de la infraestructura tecnológica del sector defensa. De la mano de la Universidad de los Andes, el Ministerio de Defensa Nacional facilitó la realización de un curso especializado para 160 uniformados de la fuerza pública con el que se fortalecen nuestras capacidades de soberanía e integridad territorial. Hemos formado 80 miembros de las fuerzas militares y 80 policías, tanto en temas de ciberdefensa como en temas de ciberinteligencia para mejorar la seguridad de los colombianos y colombianas y atender uno de los fenómenos más importantes en cuanto al climen transnacional y global, como es los diferentes fenómenos que se presentan en el ciberespacio. Oficiales y suboficiales de todas las Fuerzas Armadas, así como patrulleros y miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, culminaron exitosamente los diplomados en Prevención, Gestión y Atención al Cibercrimen y en Ciberdefensa para la Gestión de Incidentes Cibernéticos, programas académicos con los que se adquirieron herramientas tecnológicas bajo estándares de talla mundial. Es que nuestro país entendió y tomó acciones para fortalecer el talento humano de nuestra fuerza pública con el fin de realizar un proceso de formación conducente a cubrir parte de esta brecha de conocimiento, generando experticia y desarrollando habilidades en ustedes, nuestros graduados. El contenido académico de cada uno de los diplomados permitió que los 160 uniformados seleccionados profundizaran en temas de ciberseguridad, computación en la nube, ciberamenazas, análisis forense digital e incidentes cibernéticos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de ciberseguridad de la fuerza pública. Esta fue una bonita experiencia durante un mes en el que los docentes de la Universidad de los Andes dedicaron su tiempo y su experiencia para transmitirnos su conocimiento para que nosotros como policías generemos mejor atención a la ciudadanía. Es una experiencia enriquecedora tanto a nivel profesional como personal que nos permite afianzar los conocimientos y herramientas para la atención de incidentes cibernéticos. Agradecer mucho al Ministerio de Defensa y a Dios por la oportunidad que tuvieron conmigo para participar en este escenario para afianzar mis conocimientos, los cuales se los pondré en práctica en la institución policial. Colombia, potencia de la vida.